En otros ámbitos políticos, la supresión de funciones al vicepresidente también genera variadas reacciones. Los excandidatos presidenciales, Dalo Bucarán, Paco Moncayo, Cintia Viteri y Guillermo Lazo, enviaron mensajes a través de la red social Twitter, al igual que el expresidente Rafael Correa. Rafael Hernández, resume las opiniones. El excandidato a la presidencia por la izquierda democrática, Paco Moncayo, publicó en la red social Twitter, hagamos de esta tragedia moral que vive el país una oportunidad para realizar los cambios urgentes que necesita el Ecuador. Es hora de que Moreno pase a la acción. Una consulta popular es necesaria para realizar los cambios indispensables y reganar la democracia. El exaspirante de Fuerza Ecuador, Abdalá Bucarán Puley, opinó, excelente y firme decisión del presidente Lenín, ahora fiscalía actúe. Sin funciones, Glass tendrá tiempo para afrontar la justicia. En tanto, la social cristiana, Cintia Viteri, opinó, el telón fue corrido y lo que presenciamos en Ecuador es decadente y solo es el comienzo. Ojalá como nación podamos ponernos de pie pronto. El expresidenciable y líder de Creo, Guillermo Lazo, se dirigió al primer mandatario diciendo, la restricción de funciones a Glass lo legitima en el cargo Lenín. Ahora sí vamos con cuestiones de fondo que necesita el país. Y el exmandatario Rafael Correa publicó varios mensajes, entre otras cosas, cuestionaba, regalando las eléctricas a lo más corrupto de la política ecuatoriana. Y hablan de adecentar la política. ¿Cómo? Con los pactos, negociando hasta la justicia. Ánimo, el cinismo, traición y mediocridad serán efímeros. No les tenemos miedo. Venceremos. No les tenemos miedo.